Y entonces ya coges al bacalao, le arrancas el hígado y eso con tomate y con cebo ya está. ¡Cojonudo este! ¡Cojonudo! Mira, por ahí viene la Mari Carmen. ¿Qué pasa, Mari Carmen? Nada, no me pasa nada. Uy, ¿a ti te pasa algo? Uy, ¿a ti te pasa algo? No, que no me pasa nada. ¿Qué me va a pasar? Bueno, vale, vale. Y eso ya lo metes emplatao. Voy a hacer como tú. Voy a ir a lo mío, a lo mío y a los demás que os vayan dando. ¡A todos! ¿Eh? ¿Eh? Dice. ¡Eh! Dice. ¿Ayer qué? ¿Ayer qué? ¿Ayer qué de qué? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día fue ayer? Viernes fue ayer. Pero digo de número, idiota. Pero digo de número, idiota. No sé, 20 me parece, pero ¿por qué me pregunta eso, pues? Es que es increíble. Es que es increíble. ¿Será posible que no te acuerdes? ¿Será posible que no te acuerdes? Pero que no me acuerdes de qué. Que ayer fue mi cumpleaños y te has olvidado. Que ayer fue mi cumpleaños y te has olvidado. Que no, que no, que no me he olvidado, que no me he olvidado. Ah, ¿no te has olvidado? No. Pues a ver, ¿dónde está mi regalo? No, a ver, es que... Es que ni es que. A ver, ¿dónde está mi regalo? Bueno, pues sí, es verdad, que me olvidé. Pero tampoco hay que ponerse así, chica. Felicidades. No, ahora no. No, ahora no. Vete a la mierda, idiota. Vete a la mierda, idiota. Vete a la mierda, idiota. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Hoy Maricarmen me ha enseñado cómo hacer que los terrícolas que están a tu alrededor se queden de piedra y sean incapaces de reaccionar. Básicamente consiste en elevar mucho el toro de voz y soltar una secuencia de frases. Voy a practicarlo. Anda, este que me viene es que ni pintado. Échame una mano con el tractor. Es que ha venido el tío... Ni es que ni es que. Mi regalo. ¿Mi regalo? Hombre, yo te pido que me hagas un favor porque somos amigos. Pero si me vas a hacer el favor a cambio de un regalo, pues ya te lo haré. Es que es increíble, de verdad. ¿Pero el qué? ¿Ayer qué? Ayer nada. Ayer cuando te dejé me fui a casa a cenar y luego me metí en la cama. ¡No, de día, idiota! De día, pues de día, nada, de día. Ya estuve labrando en el campo. ¿Será posible que no te acuerdes? ¿Pero de qué me tengo que acordar? Voy a hacer como tú. Voy a ir a lo mío, a lo mío, a mi bola y a los demás que os vayan dando. ¡A todos! ¡No, que te den a ti! ¡Vete a la mierda, idiota! Oye, pero... 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 Pues bueno. ¡Funciona! El método de Mari Carmen para someter a los terrícolas funciona. Por lo menos con el individuo llamado... ¡Oye! Ahora tengo que comprobar que funciona tan bien en otros seres humanos. Seguiré informando. Hola, buenos días. Vengo del censo. El ayuntamiento, por favor. Vete a la mierda, idiota. ¿Cómo? Oiga, no le consiento que me hable de esta manera. Voy a hacer como tú. Voy a ir a lo mío, a lo mío, a mi bola y a los demás que os vayan dando. ¡A todos! Mire, no llevo buen día y la verdad... ¿Ayer qué? Bueno, ayer fue mejor la cosa, la verdad. ¿Qué día fue ayer? Vamos a ver. Ayer fue 20. No, de día, idiota. Pero que le estoy diciendo de día, día 20. ¿Y mi regalo? ¿Qué regalo? ¿Será posible que no te acuerdes? Mire, me voy, me voy porque es que... Es que ni es que hay mi regalo, idiota. ¿Quieres un regalo? ¿Quieres un regalo? Pues mira, vas a tener un regalo. Que ayer fue mi cumpleaños, imbécil. Pues felicidades. Te voy a dar tu regalo. Te voy a dar tu regalo. No, espera, espera. Espera que te voy a dar tu regalo. ¡Eso es increíble, de verdad! ¡Qué testé! Al parecer, no en todos los terrícolas funciona el método de someter de Mari Carmen. Hay una subespecie llamada los del censo, que reaccionan de forma muy violenta al experimento. Envío dientes míos para posterior reenvío de dentadura nueva. Imposible, tu segura médico no cubre el dentista. ¡Vete a la piel de idiota! A ver, la pensaba antes.